En más al respecto, el ministro de Economía aseguró que el subsidio al gas propano no puede seguir ampliándose en alusión a una iniciativa que los diputados piensan aprobar este día durante la plenaria para incluir a los vendedores de comida y tortillerías. El titular señala que de hacerse se tendría nuevamente el subsidio generalizado, lo que traería problemas por el estimado en el número de personas que sí lo necesitan. Es totalmente absurdo, es irresponsable fiscalmente seguir encontrando más sectores a quienes darle el subsidio. Ya tiene un tope eso básicamente. Mire, los diputados pueden decidir lo que quieran y nosotros vamos a cumplir la ley. Pero yo le rogaría a los señores diputados que se vuelvan responsables en esa decisión.